Música 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 Dime, dime quien te separó de mi Dime quien fue Dime quien fue Aquello que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue Aquella que puso de desentusión Y ha complacido todos tus antonios Por la que me ha dejado de querer Dime quién fue La gozante que me haya solidado Esis pena, ahora me ha dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que puso de desentusión Aquella que puso de desentusión Dime quién fue El día que yo sepa que ya he nacido Los antonios y yo sería capaz Y la mano la vieron mollando ¡Arriba! 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 Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso es! Por nada del mundo te dejaré ¿Y dónde está tu rival? ¡No sé! ¡Aquí da la mano! ¡Aquí da la mano! ¡Aquí da! ¡Aquí da! Tú eres mi rival Tú eres mi amiga Tú no eres mi amiga ¡Aquí da tu amor! ¡Viva mi amiga! ¡Aquí da! ¡Me robaste el amor de mi vida! ¡Rival! ¿Y yo por qué? ¡Y quítate el amor de mi vida! Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres tanta cosa Tú mereces mi perdón ¡Canta algo a mi voz! Tú eres la... ¡Aquí da tu amor! ¡Yo quiero que me levanten a la mano! Tú eres de dos ficha, ficha de la falta ¡Por la mano arriba! ¡Por la mano arriba! ¡Por la mano arriba! ¡Cenas!!! A ver, ¿quieren esa canción?